Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hace pocas horas, un alto mando militar, aún en servicio activo, ha hecho una declaración que está sacudiendo fuertemente al país. Según esta fuente, las tensiones dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela han llegado a un punto crítico. El descontento por la crisis económica, la corrupción del régimen y la falta de soluciones reales ha provocado una rebelión interna que ya no se puede ocultar más. Pueblo de Venezuela, ya se estableció una alianza estratégica entre la Junta Patriótica Libertadora, General en Jefe, Raúl Gizaí Abadueli, al mando del vicealmirante, Leonel Vela, experto en operaciones especiales, inteligencia y contrainteligencia militar, y el ejército libertador, Simón Bolívar, al mando del general, Juan Romero, experto en política exterior y seguridad y defensa de la nación. Del mismo modo, ya se conformó el Estado Mayor Conjunto. A su vez, seguimos haciendo el llamado a los demás grupos de resistencia. Plan Z, OCA 2020, 12 de febrero, Simón Obis y su movimiento Ya Casi Venezuela, Grupo Blackwater, señor Eric Prince, Le hago un llamado para formar parte de la Operación Libertad. Necesitamos, con carácter de urgencia, planificar la estrategia militar desde el punto de vista tecnológico para la liberación. Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el país se hunde, afirmó la oficial, quien ha preferido mantener su identidad en reserva por razones de seguridad. Asegura que un grupo importante dentro de las Fuerzas Armadas está trabajando para desestabilizar el régimen de Maduro desde dentro, buscando restaurar la democracia y devolviéndole al pueblo venezolano la esperanza de un futuro mejor. El descontento dentro de las filas militares no es nuevo, pero en los últimos meses se ha intensificado drásticamente. A medida que la crisis en Venezuela va empeorando, los propios militares, al igual que el resto de la población, sufren la falta de alimentos, medicinas y salarios dignos. Ya no se trata solo de una cuestión política, sino de una supervivencia misma. El régimen de Maduro ha intentado mantener controladas a las Fuerzas Armadas mediante privilegios para los altos mandos, pero los soldados de a pie, aquellos que enfrentan las duras realidades del país, están cada vez más descontentos. Este malestar ha generado rumores de una rebelión y ahora, con esta confirmación, parece que la rebelión está más avanzada de lo que el gobierno está admitiendo. La gran pregunta que todos nos hacemos es ¿que estamos ante el inicio de un golpe de Estado? Según el militar que ha revelado esta información, el plan es muy claro. Forzar la salida de Maduro a través de una rebelión interna en las Fuerzas Armadas, en conjunto con la presión popular y el apoyo de algunos sectores internacionales. Las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea han debilitado aún más este régimen, lo que ha facilitado que se organice esta insurrección militar. Les repito, guarden alimentos, medicina, agua potable y todos los recursos que ustedes consideren necesarios para sustentarse por varios meses. Fin de comunicado, vicealmirante, Leonel Vela, comandante de la Junta Patriótica Libertadora, general en jefe, Raúl Isaías Baduel, capitán de corbeta, Eliana Manny, vocera principal de la Junta Patriótica Libertadora, general en jefe, Raúl Isaías Baduel, Venezuela libre, somos Baduel, somos los hijos de Baduel. Dios bendiga a Venezuela. La Junta Patriótica Libertadora y la Junta Patriótica Libertadora está conformado por un grupo de profesionales, tanto militares, cuerpos policiales, civiles, médicos, ingenieros, enfermeros, un grupo totalmente capacitado, cada cual aporta su grado de arena para el objetivo que tenemos en común, que es la liberación de Venezuela. Este estaría organizado por una plana mayor, conformada por general, por el vicealmirante, el resto serían por generales, de allí para abajo tendrían los comandos medios, que estarían conformados por los coroneles o tenientes coroneles hasta los alfereces de navíos subtenientes. Cada quien, con cada cual, tiene su responsabilidad en la parte comunicacional, en la parte de inteligencia, en la parte de planificación estratégica, en la parte logística, finanzas, que serían entre ellas las más importantes, incluyendo también la parte de salud o la detención médica. Ese tema lo habló la Junta con el Ejército Libertador, con el general Juan Romero, y mi opinión es que el señor Eric Prince solo va por dos cabezas, y el desastre queda en todo el territorio nacional. En cambio, el Ejército Libertador y la Junta Patriótica Libertadora conocemos cada punto estratégico, dentro y fuera del país. ¿Cómo quedarían los gobernadores? ¿Cómo quedarían los alcaldes? ¿Cómo quedarían los colectivos? Ellos no pueden quedar libres o no pueden pasar ileso a toda esta masacre que se está llevando a cabo en Venezuela. Con eso de que ellos están diciendo que el Tuntún es el mismo vecino, es el mismo vecino que es auspiciador a que maten a su compatriota. Entonces, ya la Junta Patriótica y toda la organización cuenta con un cuerpo de inteligencia que está haciendo la operación Rin Rin. Ellos tienen muchas debilidades. Ellos tienen personal militar cubano y nicaragüense, ruso, porque él no cuenta con el 90% de la Fuerza Armada Nacional, de esa verdadera Fuerza Armada Nacional y tuvo que buscar apoyo en estos tres países. Ese personal, me refiero a la organización del régimen nefasto, no cuenta actualmente con personal capacitado. Ellos solo cuentan con la milicia. Y él sabe lo que le viene. Él sabe que le viene fuerte. Por eso él acudió a solicitar apoyo en Rusia, Cuba, Nicaragua. La organización Blackwater con el apoyo tecnológico. Iván Simonovis con su apoyo intelecto tecnológico. La organización Ejército Libertador Junta Patriótica Libertadora conoce cada territorio, cada punto estratégico del territorio nacional dentro y fuera de él. Él solamente cuenta con esa minoría que acabas de mencionar de militares. Que uno tiene que valer por mil tareas. Por eso los militares, eso vamos a tomar en cuenta de esa suma que nombraste, 3 mil militares. Esos 3 mil militares están en contra. Y la milicia bolivariana, como ellos la llaman, no tienen ese poder ni intelectual, ni físico, ni el entrenamiento profesional para enfrentarse a una guerra de esta magnitud. Sin embargo, en este momento también está lleno de incertidumbre. Muchos se están preguntando qué va a venir después de Maduro. ¿Será el ejército quien se va a encargar de restaurar el orden o se va a buscar una transición democrática con el apoyo de la oposición? No lo sabemos, pero lo que sí está claro es que la presión tanto interna como externa está alcanzando un punto de no retorno. En estos momentos Venezuela está en un punto crítico. El futuro del país podría cambiar drásticamente en los próximos meses, semanas, incluso días. ¿Será este el golpe definitivo para que acabe con la dictadura de Nicolás Maduro? Todo va indicando que una rebelión militar está en marcha, pero como pocos hemos visto, nada está garantizado. La situación es muy tensa y el desenlace sigue siendo incierto. Si están en Venezuela, manténganse informados y atentos a los acontecimientos porque el cambio que tanto se ha esperado podría estar a la vuelta de la esquina y todos aquellos que apoyan a la causa venezolana desde el exterior, ahora más que nunca es importante. Es importante para que todos alcemos la voz y para que apoyen la lucha por la libertad.